Dios, vamos a dejar de una canción de Gonzalo, que es mi hermana, quiero que te vayas cantando, por favor. ¿Qué podré decirte, por lo que tú quieres, de ese rubio y de edición? ¿Qué podré decirte, con un regalo de alma, que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte, lo que seguro me falta también, pero vale la pena, y sola de cada día, porque me han regalado el privilegio de amarte. Te digo que sientas, alto que tengas, alto que tengas, alto que tengas, no te detengas. Y si no llegas, lo que esperas, lo que no cumples, jamás te detengas. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides, Señor. Serás del tamaño, de los pensamientos, no te permitas para casar. Lo más importante, son los sentimientos, y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento, en que tú sola quisieras contar. ¡Ahora! ¡Ahora! No regresemos juntos, que estarán por recuerdos, que con solo querernos, volverás a vivirlo. Si lo que sientas, no te piensas, nada lo que tengas, si no te piensas, no te limites por lo que digas, sé lo que quieras, pero sé tú misma. Y si no llegas, no te esperas, no te comprometas, jamás te detengas, pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Pero sobre todas las cosas, como te quiero, mi amor.